¿Estás listo para este nuevo desafío? Hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre el pastor belga malinois. Saca lápiz y papel para que lleves el conteo de los aciertos que obtengas. Te haremos varias preguntas, ciertos y falsos, y tendrás que elegir la opción correcta. Comencemos. Número 1. ¿Cuántas variedades del pastor belga malinois existen? Opción A. Existen 3. Opción B. Existen 6. Opción C. Existen 4. La respuesta es, opción C. Existen 4 variedades. Número 2. ¿Qué posición ocupa en el ranking de inteligencia basada en la obediencia de Stanley Coren? Opción A. Posición 1. Opción B. Posición 22. Opción C. Posición 10. La respuesta es, opción B. Posición 22. Número 3. ¿El pastor belga malinois se considera un perro de? Opción A. Perro de trabajo. Opción B. Mascota. Opción C. Perro de compañía. La respuesta es, opción A. Perro de trabajo. Número 4. ¿Con cuántas repeticiones puede aprender órdenes sencillas? Opción A. Entre 2 y 6 repeticiones. Opción B. Entre 5 y 15 repeticiones. Opción C. Entre 1 y 3 repeticiones. Opción B. La respuesta es, opción B. Entre 5 y 15 repeticiones. Número 5. Pueden responder a la primera orden en un 85% de las veces. ¿Cierto o falso? Opción B. Entre 5 y 15 repeticiones. Número 5. Pueden responder a la ¿El belga malinois es un excelente perro de? Opción A. Compañía. Opción B. Alarma. Opción C. Guardia. La respuesta es, opción C. Guardia. Número 7. ¿La fuerza de mordida del pastor belga malinois es de? Opción A. Opción A. 200 libras por pulgada cuadrada. Opción B. 195 libras por pulgada cuadrada. Opción C. 400 libras por pulgada cuadrada. La respuesta es, 195 libras por pulgada cuadrada. Número 8. ¿De qué país es el pastor belga malinois? Opción A. Estados Unidos. Opción B. Alemania. Opción C. Bélgica. La respuesta es, opción C. Bélgica. Número 9. ¿Cuánto debe pesar un pastor belga malinois macho? Opción A. Entre 40 a 45 libras. Opción B. Entre 60 y 80 libras. Opción C. Entre 45 a 50 libras. La respuesta es, opción B. Entre 60 a 80 libras. Número 10. ¿El pastor belga fue reconocido oficialmente como raza entre los años? Opción A. Entre 1891 y 1897. Opción B. Entre 1890 y 1880. Opción C. 1885 y 1894. La respuesta es, opción A. Entre 1891 y 1897. Número 11. ¿Cuánto es el tamaño que debe tener un pastor belga malinois macho? Opción A. De 20 a 25 pulgadas. Opción B. De 24 a 25 pulgadas. Opción C. De 27 a 30 pulgadas. La respuesta es, opción B. 24 a 26 pulgadas. Para la Federación Sinológica Internacional, se trata de cuatro variedades distintas, de una misma raza. Opción A. Cierto. Opción B. Falso. La respuesta es, ¿cuánto es el tamaño que debe tener un pastor belga hembra? Opción A. 22 a 24 pulgadas. Opción B. 24 a 26 pulgadas. Opción C. 22 a 26 pulgadas. Opción A. La respuesta es, opción A. 22 a 24 pulgadas. 14. ¿Cuánto debe pesar un pastor belga malinois hembra? Opción A. Entre 30 a 40 libras. Opción B. Entre 40 y 60 libras. Opción C. Entre 40 y 50 libras. La respuesta es, opción B. Entre 40 a 60 libras. Número 15. ¿Cuánto es la esperanza de vida del pastor belga malinois? Opción A. De 11 a 13 años. Opción B. De 14 a 16 años. Opción C. De 8 a 10 años. La respuesta es, opción B. 14 a 16 años. Opción B. El pastor belga puede padecer de displasia de cadera, codo y ciertos problemas oculares. ¿Esto es cierto o falso? La respuesta es, cierto. Número 17. ¿Cuántas horas aproximadas de ejercicio necesita un pastor belga? Opción A. Media hora. Opción B. 15 minutos. Opción C. Más de una hora. La respuesta es, opción C. Más de una hora. Número 18. El pastor belga, aparte del pastoreo, sobresale en competencias y perros de rescate. ¿Esto es cierto o falso? La respuesta es, cierto. Número 19. ¿De qué siglo datan los orígenes del belga malinois? Opción A. Siglo 19. Opción B. Siglo 20. Opción C. Siglo 1. La respuesta es, opción A. Siglo 19. Número 20. ¿En qué año las características de la raza fueron redactadas oficialmente? Opción A. Año 1820. Opción B. Año 1896. Opción C. Año 1910. La respuesta es, opción C. En el año 1910. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvides contarnos tus resultados y darle me gusta al video y suscribirte al canal si quieres más contenidos como este. Nos vemos en el próximo desafío. Hasta la próxima.